Los comerciantes del mercado de Mayoreo La Tiendona dicen estar atentos a las medidas que se han implementado en el país vecino de Guatemala, donde el presidente Alejandro Guillamatei decretó estado de calamidad por 30 días debido al incremento de casos de COVID-19 ante la variante Delta. Y esto podría afectar de manera directa los precios de la canasta básica, ya que en El Salvador se distribuyen la mayor parte de productos agrícolas. Por el momento, los vendedores dicen que se mantienen los precios de las hortalizas y verduras y que a veces experimentan ciertos incrementos, pero esto es debido a otros factores como el alza de los precios de los combustibles. Eduardo Rivera es un conductor que trae los productos desde Guatemala y confirmó que por el momento se está trabajando de manera normal, a pesar de las restricciones en el vecino país. Hasta el domingo, las autoridades de salud de Guatemala confirmaron que se han registrado más de 413.000 casos confirmados de COVID-19, de los cuales se encuentran activos 42.518 y 11.155 personas han fallecido a causa del virus. Edgardo Portillo, TCS Noticias.